Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta de nuestra casa, al Centro Integral Territorial, que es la sede de la Asociación de Empresarios también, a la presentación de la revista de Emprendedor de Tierra de Barro, que editamos la Asociación de Empresarios, ya que ya este es el número 12, que es el año 2012, que editamos desde el año 2000. Y en este año hemos presentado la revista en abril, el año que se la presentamos en marzo, vamos al menos un retraso, pero bueno, ya desde el año pasado, incluso ya este, pues pensamos que lo mejor es darle la mejor forma de la revista, aunque el formato viene siendo igual, en papel, las medidas y tal, pero creemos que sea más una memoria, un anuario de lo que ha sido la Asociación del año 2012, porque bueno, con carácter anual no se puede estar de inmediate, obviamente que pueda ofrecer otro tipo de actividad o de medios. Tampoco es nuestro cometido, hacer el medio de comunicación, sino simplemente, bueno, pues que sirva de elemento disruptor de lo que ha sido el año 2012 para la Asociación, para los asociados, las actividades que hemos hecho y para los que las empresas, o más que empresas, también, personalidades, autoridades y colaboradores y periodistas generales que tengan a bien colaborar con nosotros anualmente. Bueno, pues entrando ya en materia, la revista consiste, bueno, como siempre, en saludos de las autoridades, que este año han tenido a bien estar con nosotros el presidente del Gobierno de Extremadura, don Antonio Monago, que viene ya escribiendo desde hace tiempo con nosotros, cuando estaba también de labor de oposición, nuestro alcalde, don Aron Ropero Cumancera, que tiene su condición de alcalde desde hace tiempo con nosotros, y viene también colaborando con la Asociación de Empresarios en el Saluda. Saluda también de don Manuel Piñero Lemus, como presidente aquí del Projido Popular de Biafran, que también en su condición, bueno, pues el secretario técnico de Relaciones con la Ciudadanía del Gobierno de Extremadura. También colabora con nosotros don Fernando Herrera Tavares, que es presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, que además la Cámara colabora con nosotros permanentemente en la difusión también de esta revista, y en otras actividades como puede ser de formación, de representación de los asociados y demás. Fernando Herrera Tavares, que ha sido recientemente elegido, además, presidente de la Confederación de Administraciones Empresariales de la provincia de Badajoz, a la que estamos adscritos. También el secretario general de la CREX, don Francisco Javier Peinado Rodríguez, que también ha sido recientemente elegido, antes estaba don Juan Manuel Arriba, y bueno, pues uno, y tenía los dos cargos, y bueno, pues ahora se han dividido uno desde la regional y otro desde la provincial, como he comentado. Saludos también de la concejana del ramo, en este caso de promoción económica, don Ángela, perdón, Aguera Antunes Apolo, el concejal delegado de Economía. También era una pequeña, vamos, pequeña, yo creo que era esta intervención de nuestro compañero en estas líneas empresarios, o que ha sido, y que bueno, parece que quiere volver a la carga, de lo cual nos lo quedamos. Antonio Cruz Sánchez, estoy siguiendo el índice de la revista, el Gani, bueno, yo creo que nos interesaba por ver que, bueno, que aunque la cosa esté mal, más allá del mundo empresarial, del comercio, de la restauración que él lleva, bueno, pues si se cierra una puerta, siempre se puede abrir otras ventanas, y bueno, él le escribió una serie en los medios de comunicación, en las redes sociales, de sus avatares en otros ramos de la agricultura y tal, y quisimos que nos hiciera, bueno, pues eso, un pequeño breve comentario de cómo le ha ido la vida después de su paso, de su dilatado y exitoso paso por el mundo de la empresa. También hemos hecho mención, nos ha hecho el gabinete de comunicación, a través de su trabajadora Laura Díez, en el Colegio de San José, reconocido por la CUP de plata a la excelencia, en el Colegio de San José, que es un paciente empresarial también, es asociado a la asociación de empresarios, y creíamos que era, bueno, pues resaltable que una empresa de la localidad, que ha dado la enseñanza, tuviera reconocido la CUP de plata a la excelencia. También es un más exitoso a la noticia, creo, también para Villafranca, ha sido nombrado un empresario extremeño del año, por un periódico de difusión, bueno, por los regionales, por un periódico de Extremadura, por Francisco Piñero Lemus, de la empresa ElectroCast, que era el señal irresaltable y que nos comentara unas palabras y lo que había tenido de difusión y de repercusión en los medios regionales. Actividad Bus, pues pasamos a hacer las actividades de la Asociación de Empresarios, que han sido, bueno, pues creo que muchas y dilatadas, a lo largo del año 2012, los cursos de la asociación, que este año hemos hecho cuatro, hemos querido que este año en portada vayan los cuatro cursos que hemos hecho, el curso de tapógrafo digital, el curso de operador de carretilla, el curso de escaparatismo, el curso de gestión contable. Hemos querido también hacerle hincapié, ya más en temas fotográficos, lo que ha sido, bueno, con un año de imagen a través de la escena de convivencia que hicimos en el año 2012, allá por el mes de diciembre, otro tipo de actividades, bueno, pues en cuanto a la inauguración que se hizo aquí de nuestras instalaciones, la que estuvo el presidente, el director general de Desarrollo Rural y nos salió un poco, bueno, pues para enseñarles nuestras instalaciones. Un análisis del mundo laboral en Villafranca, a través del periodista de Canal Extremadura, el director general de la Cámara de Comercio, que también escribió para nosotros, Antonio Ortiz Barriento, en un artículo que titula ¿Por qué?, que es colaborador titulado en el diario Hoy también, pues mi colega en el mundo de la presidencia del asociacionismo empresarial, el presidente de la Asociación de Comerciantes, Joaquín Moraga Serma, también nos da, bueno, su visión del mundo asociativo y del carácter empresarial o comercial de su asociación. Invertir en futuro y en formación, que es una acortación que nos llega de una presa que está aquí instalada precisamente en el Centro Integral Territorial, que es consultora de formación, a través de la mesa su titular, resaltando la gran importancia que tiene la formación en estos días. Información de FEDESIVA en cuanto a las ayudas que han dado en la última convocatoria o que hemos dado, en cuanto a que estamos integrados en la asociación de empresarios de FEDESIVA, a través del subgerente, don Antonio Flores Coletro, y, bueno, pues anunciando también la nueva apertura que finaliza ahora el día 24 de abril, las ayudas de ácido local de FEDESIVA. Por otra parte, la poesía de una poesía a través de una hija de un empresario asociado a la asociación, de Laura Gaspar, que nos mantiene a bien mandarnos todos los años, la subida convertida en necesidad, una empresa que también ha colaborado con nosotros en la Constitución, que luego diré de las actividades que más se han destacado de la asociación, entre ellas es la creación de una página web, que estamos en proceso con ella. Bueno, pues esta empresa también tiene otro potencial, que es el tema de la seguridad, y nos ha, bueno, con unas pinceladas sobre el tema de la seguridad en la empresa. FREMAT, que nos habla este año de algún tipo de, concretamente, de la seguridad, de la seguridad, del tema de la protección y prevención de riesgos laborales, como mutuo de accidente. Y para finalizar, bueno, pues los servicios que presta ASEB, la Asociación de Empresarios de Villafranca, que desde el punto de vista del asesoramiento, la formación, la representación y la financiación, aunque en este caso el tema de la financiación, los acuerdos con entidades financieras, pues está la verdad que bastante parado, pero bueno, intentamos hacer lo que podemos en sentido. Y por último, el listado de asociados, a los cuales debemos, bueno, porque en gran parte ya los que no debemos, a los que debemos en la revista y a los que no debemos, a nuestros asociados, que en este tiempo, bueno, pues de forma imparable, los contribuyen con sus cuotas, que a otras cosas, salga la revista del emprendedor de tierra de barros. Entre las actividades que podríamos destacar, hemos cogido, bueno, las más relevantes desde el punto de vista empresarial nuestro y algunas otras que, bueno, que hemos tenido a bien, algunas pidiendo permiso por adelantado y otras fases posteriores de algunas actividades que se han realizado en Villafranca. Bueno, pues podríamos destacar el tema del Festival de Gastronomía y Música de Villafranca de los Barros, que asistió nuestro secretario general, Casto García Vicente, Otra que es el tema de Educavita que organiza el Colegio de San José, en la cual, bueno, pues participan como patronos a lo largo del año empresas de la localidad y de las demarcas y entendíamos, pues bueno, que desde el punto de vista de la responsabilidad social era reseñable el papel popular en esas empresas en este tipo de actos como, concretamente, el de Educavita en este encuentro juvenil y socioeducativo. Por otro lado, hicimos también hincapié en la presentación que tuvimos aquí de instrumentos para el impulso y financiación de la empresa en el Centro Integral Territorial de Villafranca de los Barros, a la que asistió la directora general de empresas, doña Candelaria Carrera, directora general de la empresa del gobierno de Extremadura. También hacemos, como lo voy a hacer el otro fórum, el otro fórum, la atención al tema de Expo Barros, Expo Barros que este año, como todos ustedes saben, ha sido ya 6, 7 y 8, si no me confundo, de 7, 8 y 9, me confundir, 7, 8 y 9 de diciembre, en un año más, bueno, pues hemos conseguido y este, ya va muchas ediciones, que salga la 15ª edición del Pro Barros continuada, que salga esta feria de muestras empresarial, cada vez con más problemas para salir a la calle, porque, bueno, las ayudas públicas en este sentido cada vez, bueno, son menos, las dificultades presupuestarias de la hora mismo son menos y, bueno, las empresas, pues, algunas veces, muchas de ellas, lejos de mirararse, pues invierten más en este tipo de eventos, pero otras, bueno, pues se lo piensan y están más en corto plazo que a lo mejor a la repercusión puedan tener al medio plazo. Por eso es mucho más reseñable el apoyo, o más que el apoyo de la UBA, el apoyo realmente que serán las empresas a sí mismas estando en este tipo de eventos. Entonces, bueno, pues hemos hecho un amplio reportaje al respecto, incluso de las cosas novedosas que se han podido producir en el Pro Barros, como era el tema de la música, en el que hemos intentado que este año no es de prueba, aunque esperemos que sea lo sucesivo si salimos este año también un cartel del Pro Barros 2003 de SIGA, el tema de Expo Música, cuando había una serie de productos de Villafranca y, bueno, intentábamos encardinar el tema de ocio musical con un tema también empresarial que puede ser una faceta más de ganarse la vida de nuestros jóvenes y por eso estuvimos ahí en el tema. En el tema de Expo Barros, como saben, lo hacemos en colaboración con muchas organizaciones de los organismos más bien públicos como el Dependimiento de Villafranca, la Educación de Guanajor, la Junta de Formaduras, SIGA, que es una de las joyas fundamentales para su función de la Tampolla y cada uno con la medida que puede y también tenemos una parcela en cuanto a los premios que se dan aquí por asistencia y se regala a la Asociación de Comerciantes. Eso en cuanto a lo que ha sido el cobrado. Luego ya por finalizar nos hacemos también mención a la inauguración empresarial más novedosa que creemos que ha tenido lugar en Villafranca que no puede ser la ampliación de la fábrica de vidrios que vamos a dar metas por su repercusión económica y de creación de puestos de trabajo que va a tener y por otro lado también a la apertura de la cadena del mercado que también ha generado muchos puestos de trabajo en principio y esperemos que lo siga manteniendo aunque claro por otro lado nosotros tenemos que decir al respecto que lo que entra por un lado probablemente una vez que sale por otro porque algún pequeño comercio que está directamente afectado con la alimentación aparte de toda la crisis obviamente esa es más competencia se siente pero bueno nosotros lo llevamos ahí porque entendemos que ha sido una actividad importante en cuanto a lo que el año 2012 esto se refiere. también consideramos importante que otra empresa de la localidad en este caso de los medios de comunicación celebrara la primera edición de sus premios anuales porque también aparte de que obviamente como entidad intermitente tenga su criterio a la hora de dar bueno nosotros coincidimos pero los premios aquí en Proceda pero además lo daba una empresa de la localidad con lo cual insistimos resalte también el carácter social que tanto esa empresa como todas las empresas a las que esa empresa ha visitado para ayudar en una gran aceptable beneficio de caridad es resaltable y es reseñable lo que tenemos aquí entre nosotros esa responsabilidad social esa ayuda ahora en momentos difíciles y creo que es bueno que se resalte en una revista y no solo veamos el perfil emprendedor o crítico que pueda tener la revista sino también el perfil solidario que tienen las empresas de la localidad agradecer a las empresas de formación que colaboran con nosotros temas informática de Innova Consulta los dos cursos que han hecho cada una también a la última empresa que se ha acogido que ha innovado iba a decir no innovado sino que se ha bendecido en esta serie de formación que es la financiera de la consultora que ha colaborado con nosotros en el tema de las redes sociales y comunicarles que en breve no sé exactamente cuándo pero en breve presentaremos la revista más revistas ya no presentan este año presentaremos una página web que ya está bastante llevamos ya meses preparándola pero va a estar siendo hablando despacito porque hay que recabar mucha información de los asociados y queremos meter a las distintas empresas asociadas en la página y entonces nos está costando trabajo incluso pues la te digo recabar toda la información y demás pero desde ello andaremos y también aprovechamos para saludar a la empresa nacional en TEC que es la que está colaborando con nosotros y ya para finalizar bueno creo que es importante reseñar el aspecto crítico de esta revista si bien como yo decía como decíamos en la presentación de esto barro y en la presentación de la cena bueno pues estábamos en plan anfitrión y no quisimos bueno pues que el carácter de representatividad o reivindicativo de la asociación bueno creamos que no era el momento pero en este año creo que la situación lo requiere y en esta revista de emprendedores tierras de barro pues ponemos de manifiesto bastante de las quejas que nos llegan de las críticas que se hacen bueno por toda la situación las posibles soluciones que desde nuestro humilde público de vista hay porque bueno no podemos decir solamente comercial del carácter lúdico o ocioso o social de nuestras empresas sino que lo estamos pasando con frantera genérico frantera altamente mal y bueno y creemos que hay algunas cuestiones que pudieran cambiarse o dividirse y que las decimos aunque estén puestas bajo la firma del presidente creo que pero no sé que de la junta directiva coincidimos casi en la totalidad y muchos de los asociados nuestros también por tanto creo que el carácter crítico es también una función destacable de la revista porque como puede ser de otro modo para finalizar decir cumplimos este año cuatro años la actual junta directiva quienes me acompañan aquí el vicepresidente el secretario el tesorero y el resto de compañeros de la junta directiva pues que nos presentamos en el año 2009 cumplimos en este año próximamente empezaremos con el proceso electoral que no es más que convojar las elecciones la nueva junta de la junta directiva que en este caso el presidente se las debe convojar y bueno esperemos que para antes del verano tener nueva junta nueva junta directiva de la que salga obviamente de la de la de la por ello he querido hemos querido hacer un pequeño balance de lo que en estos cuatro años ha supuesto la la asociación y bueno pues también lo incorporamos en la revista del perdedor en cuanto bueno el plano económico financiero hemos conseguido tampoco que estuviera desequilibrada pero bueno nuestros años tan críticos que estén las cuentas equilibradas salida a día de hoy yo creo que es muy gracias también al esfuerzo de nuestras asociadas que con sus cosas mantienen viva la asociación y con nuestra serie de actividades y actos que nos permiten afrontar bueno pues como le digo la misma propia revista pobarro nuestra escena de convivencia no hay un largo efecto de las actividades hay también hemos conseguido mantener aparte del equilibrio económico financiero el número de asociados bien es verdad que ha habido bajas y altas como no puede ser todo el fondo porque ha habido cierres de empresas pero estamos representando en torno a unas 200 empresas representadas lo cual en los tiempos que corre yo creo que el poder está humildemente es algo para concoratular por parte de esta asociación y de la junta directiva que hemos llevado la rienda estos cuatro años hemos ido aumentando también la oferta formativa este año incluso hemos llegado a hacer hasta cuatro cursos y todos siempre digamos a la carta en función de lo que nos han ido diciendo nuestros asociados por eso yo creo que es importante el resaltarlo que algunas veces viene la formación en Corsetano este año hicimos unas gestiones en el año 2011 siempre obviamente las necesitaba intentando accedarlas con las oportunidades de formación que desde la junta de Extremadura y COEBA que hacemos los cursos hay entonces yo creo que la formación es importante en estos cuatro años bueno como saben ya hicimos el vivero hicimos vamos no hicimos intentamos y potenciamos el fomentario del vivero de empresa que actualmente vale para que siete empresas de la localidad y de la domarca estén allí prestando su servicio hemos organizado muchísimas charlas y conferencias formativas sobre temas de interés con FEDESIVA con Avante con la Cámara de Comercio con el Ayuntamiento como COEBA y demás estamos representados en FEDESIVA desde la cual bueno pues ayudamos de la medida posible a repartir los fondos líder y pro que vienen de Europa aprovecho para reiterar que el día 24 se acaba el plazo para solicitar las asociaciones estamos representados en la Cámara de Comercio en la CREM en COEBA en fin parece que siempre es un rosario decir siempre lo mismo pero no todas las asociaciones pueden decir que tengan cabida en ese tipo de organismos a nivel provincial y regional y yo creo que eso dice bastante también de nuestra asociación que al año que viene este año cumplimos 4 y al año que viene el 2014 cumplimos 25 años en el año 2012 bueno pues nos trasladamos a esta casa en la que estamos en el centro integral territorial la calle Infanta Elena número 6 que es donde estamos que es un edificio en propiedad de la Diputación Provincial a la cual bueno pues agradecemos enormemente el esfuerzo que ha hecho para que estemos aquí instalados como asociación en virtud de un contrato que tenemos con ellos de prestación de servicios y de organizar una serie de actos y bueno creo que esa es una filosofía acertada de poner a disposición de las empresas este tipo de locales con fondos públicos porque bueno aquí no solo estamos nosotros sino que hay ya bastantes empresas instaladas y se generan un buen número de actividades en este tipo de sedes digamos públicas y multiusos y así no cada una de las asociaciones que pudiéramos estar aquí o de las empresas bueno tiene que tener cada una ubicación física en función del perfil que tenga la actividad o algunas si lo necesitan y otras lógicamente no así hacía mención al tema de la página web que por fin estábamos ahí con el tema hemos seguido con el tema del cobarro del que ya he hablado el tema de la tradicional cena de convivencia que conseguimos que año a año bueno pues dejamos un número algunas veces más otras veces menos porque en fin la economía es como es pues que estemos por lo menos es una fiesta que pasamos agradable y bueno y la verdad que disfrutamos bastante y si no contando unos chistes por lo menos contando unos penas entre dolientes yo creo que bien y nada hay que decirles que intentaremos que en estos cuatro años que esté al frente siga haciendo bueno o no o que se haga lo que le parezca pero que sea en beneficio de la empresa de Villafranca y su comarca porque yo creo que el carácter empresarial si algo nos va a sacar de esta crisis es que bueno que la empresa o los emprendedores o lo que queremos llamarle pues apuesten y nosotros los consumidores apuestemos por esos mismos emprendedores nosotros y las autoridades apoyen decididamente a través de un rosario de actividades que se pueden hacer al mundo empresarial sobre todo un empresarial de los jóvenes que empiezan y sobre todo yo rompería una lanza y el mensaje que se le manda a los jóvenes yo creo que desde aquí estamos demonizando el hecho de que se vayan fuera es un caso grave error toda la vida deseando ser europeo y ahora lo que puedo tomar parte de la solución es que nuestros chavales vayan afuera se formen, trabajen y vengan con experiencias riqueza y dinero adquiridos o por menos con experiencias aunque se ha fregando el plato nuestros mayores nos han dicho que no pasa nada por aprender desde abajo pues yo creo que es importante de no satanizar ni demonizar ese tema porque hay que ser realistas y no vamos a tener en el puerto de la plaza su salida para darle a toda tanta gente que hemos bien formado de arquitectos o albañiles o perdón ingenieros o médicos o profesores pues lamentablemente no todos pueden trabajar por debajo de nuestra casa así que yo creo que es importante que a las personas les demos buena formación y un buen empuje porque eso sería una parte importante de la solución y por lo demás nada decirle a los empresarios de Villafranca que estamos a su entera disposición aquí en nuestra nueva sede y para lo que quieran pues a su disposición y a la de ustedes si tienen alguien preguntar yo ahora mismo tenemos una breve reunión después de esto y porque como ya os he dicho bueno ya hablamos en la última reunión de que teníamos también el proceso electoral y obviamente cuando a vosotros y es verdad que los estatutos dicen que es una elección individual y que luego el presidente lleva su junta directiva pero yo tengo que hablar primero con lo que potencialmente creo que bueno hemos llevado el barco en estos cuatro años y contamos con los apoyos suficientes y tenemos todos las ganas suficientes pues probablemente tiraremos del barco otros cuatro años si no bueno pues ya haremos oportunidades hay que reconocer que yo llevo cuatro años de presidente pero llevo ocho años de secretario y a lo mejor la sabia nueva que desde esta asociación siempre hemos dicho que en otras instituciones públicas o privadas debe haber pues muchas veces hay que ser coherente con el propio discurso y ver que si hay gente que entra nueva y con ganas y con ímpetu y tal pues los asociados si lo quieren nosotros encantados no hay que pegarse por lo menos así lo pienso y en que exista hay que ser coherente del discurso no hay que pegarse a la silla y si hay que eso yo encantado de que venga otro y cederle el testigo no tendría ningún problema ¿para escobar el 2013 hay algún tipo ya de previsión de algún cambio en la organización que tengáis previsto? pues en el año 2012 el problema de esto es que no acaba muy bien de acabar 2012 porque no hemos acabado 2012 a efectos de la visita del público y demás parece que ya quedan muy lejanos pero nosotros lo tenemos día a día porque las ayudas públicas tardan en llegar hasta el punto de que todavía por ejemplo en la defensiva no se ha cerrado el plazo para presentar subvenciones hasta el día 24 y hasta que no se cierre el plazo no se empieza a gestionar o averiguar las subvenciones del año pasado como es la nuestra del 2012 por tanto nosotros ya tenemos digamos el gasto hecho pero todavía no tenemos parte de la subvención que suponemos que dobladarán entonces claro hasta que no sepa un infirme si la expobarro 2012 está subvencionada que si no está subvencionada tenemos más que cumplimos los requisitos y tal pero ahora hay que tener una norma y tiene que estar conscrito es un compromiso verbal de que sí que hemos cumplido los requisitos y tal pero oficialmente no entonces hasta que no sepamos si la expobarro 2012 está precisamente cubierto hay que reconocer una cosa muy importante que las cuotas de la asociación de empresarios o de los asociados a la asociación de empresarios son los que hacen posible que el cobarro siga porque mientras que no nos llega el dinero público de la subvención algunos sí llegan a través de la diputación del ayuntamiento de la diputación ha llegado una parte pero otra parte lo fundamental que es la de FEDESIVA tarda más en llegar no porque FEDESIVA funcione más sino porque son los protocolos todos los que hacen una actuación pues son las cuotas de las asociados trimestrales las que abonan y las que soportan ese tema por lo tanto por las cuotas trimestrales que vamos pagando vamos intentando pagar a todos los proveedores que nos hemos ido formalizando ya queda poco por pagar y probablemente cuando llegue a la subvención de FEDESIVA tendremos prácticamente desde los fondos nuestros la parte que nos corresponde pagar a nosotros el tema y no solo la nuestra sino la de FEDESIVA también adelantada por cuotas de las asociados por lo tanto contestando a tu pregunta hasta que no sepamos en firma la del año 2012 no podremos decir si la del año 2013 va a seguir adelante en cualquier caso si hemos hecho ya hemos llamado a todas las puertas que tendríamos que llamar lamentablemente nos han quedado por fuera en el tema de la feria comercial oficial definitivamente no estamos en el calendario de la feria comercial oficial que publica el gobierno de la figura porque había que cumplir 5 de 7 requisitos es un poco largo el tema pero no cumplíamos cumplíamos 4 de 7 o 5 de 7 bueno requisitos y entonces bueno pues nos quedamos fuera de ahí la verdad es que ha supuesto un balaparo porque ya no era el primer año ya llevaban 3 o 4 años diciendo insistencia que salió la norma que sí que íbamos a entrar tal y cual hemos hecho las acciones a todos los niveles posibles pero lamentablemente no ha sido imposible nos han dicho que bueno que a través de otro tipo vamos a intentar en fin vamos a ser prudentes pero a través de otro tipo de actuaciones bien sea fomentando alimentos de Extremadura en mil francas o a través de avantes otro tipo de cositas intentar intentarlo en lo posible pero en fin lo que es la subvención directa que salga una ayuda directa creo que son a 17 ferias oficiales de Extremadura ahí no vamos a poder acogernos por tanto está un poco ahí en el alero el tema de fe de Siva las ayudas se acaban este año y ya no hay más fondos si va a haber más fondos para el año que viene estamos ahí un poco en el alero si fuera por nosotros evidentemente sí nosotros estamos trabajando en esta directiva como si fuéramos a seguir en la directiva y como si fuera en el cobarro si no será ni una fuerza ni la otra bueno nosotros vamos a estar hasta aquí cuando llegase allí si hay responsabilidad a otras personas pues le cederemos los tractos y que sigan como mejor puedan nosotros vamos a intentar dejándolo en manos del que sigue si siguen los fondos o siguen otras personas